La otra historia, mga partners, te esperan a según la oficina del ingeniero del ciudad con la decisión del alcalde Ben Clímacos y cosa hace con el 60 millones de pesos pondo que el local gobierno local para la rehabilitación del puente de Barangay-Lamizajan. Esta cosa también ya explica el ingeniero del ciudad, Ingenier Luis Despalo, durante la entrevista de la media. A según con Despalo, ya acabó de hacer su oficina, el plano y el estimates y cuánto hay gastar o hay costar para la rehabilitación o reconstrucción del mencionado puente. A según pang con Ingenier Despalo, kay el mention al fondo, ahí pueden alocar otro proyecto local. En tal caso, gente de por seguir usa con el reconstruida del puente de Barangay-Lamizajan. ¡Gracias!